¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Ignacio Su7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas Contra Zombies para la Nintendo DS. En el episodio anterior comenzamos con los niveles de niebla que son, ocurren mejor dicho, en el jardín trasero donde tenemos la piscina de noche y con esta condición atmosférica donde la niebla cubre algunas columnas del jardín. Los zombies se ocultan en ella y aparecen para atacarnos en forma sorpresiva. Afortunadamente como es de noche podemos utilizar las setas y bueno tenemos a seta desesporada, seta miedica, plantas bastante económicas para establecer defensas y disparar a los ciegos, literalmente disparos en la oscuridad total que nos trae la neblina. Afortunadamente tras superar este primer nivel y también enfrentarnos a un totalmente loco zombie con cajita que explota, se sacrifica por su propia cuenta con una caja explosiva, conseguimos a planterna, una unidad de soporte que nos va a iluminar algunas áreas o va a despejar la niebla que se va a encontrar en el jardín. Por supuesto que vamos a ver la acción ahora en el nivel 4-2. ¡Vamos allá! ¿Qué les dije? ¿Querían más acción del zombie con cajita? Pues ahí ha vuelto y no volvió solo, sino que volvió con su amiguito. Ahí está algo oculto pero se ve claramente el zombie All-Star. ¡Qué maravilla! Vamos entonces con marceta, zeta desesporada, nenufar claramente, zeta solar, planterna, zeta medica para atacar desde lejos, squash, sí, sí, squash está bien y vamos a ir con el también Hypno-zeta para defendernos de los zombies All-Star. Eso podría ser o tal vez podría ser la zeta congelada. Vamos con, en vez de squash vamos a ir con Hypno-zeta y vamos con zeta congelada. ¡Ahí está! ¡Listo! ¡A por ellos! Preparados, listos y a plantar. Ok, comenzamos entonces el nivel 4-2, fondo nivel de estos niveles de niebla. Si se fijan, la niebla se puso más espesa, avanzó en nuestro jardín y ahora abarca, pues, 4 columnas del jardín, a diferencia de las primeras 3, que cubría inicialmente. Y comenzamos nuevamente, los zombies aparecen. Creo que veo uno por ahí, creo. Así que mejor, coloco una zeta desesporada de inmediato. Si, por lo menos, salvamos. Si, por lo menos, salvamos. ¿Qué hace? La colocamos en la niebla y... ¡Voilá! Hace desaparecer niebla en un área bastante grande, si se fijan. El jardín. El área, el radio de efecto, no lo conozco con facilidad, pero podemos estimarlo. Son, por lo menos, tres columnas, cuatro columnas de donde es plantada. Así que seguramente es 7... 7 por... No, una columna por aquí. O sea, una fila, mejor dicho. 7 por 3, tal vez, el efecto. Está bastante amplio. Bastante amplio el efecto, estimadísima audiencia. Una planta muy, muy útil, claramente. Miren, ya, de hecho, con dos planternas, colocada una en la segunda fila del jardín, otra en la quinta. Ahora, pues ya, el problema de la niebla, ya es cosa del pasado, si se fijan. Ahora bien, planterna es una planta de soporte, no ataca por su cuenta, por lo tanto, hay que protegerla. Y claramente los zombies van a querer, ya que está adelante, va a ser el objetivo principal de ellos para atacarla. De hecho, voy a dejar a propósito, lo siento, planterna. Este ejercicio involucra, lamentablemente, una planta lastimada, que es esta planterna de la segunda fila. Vamos a dejar... Creo que este zombie alcanza a comérsela, no estoy muy seguro. Y alcanza a comérsela, pues cuando planterna entonces es derrotada, devorada por los zombies, inmediatamente entonces la niebla retorna hacia su ubicación original. Y por eso me traje a Zeta Miedica, la verdad, porque, claro, nos va a servir para defendernos de los zombies caraconos que van a empezar a aparecer. Y que, claro, la Zeta desesporada por sí misma no puede encargarse de ella. También en las filas de piscina, donde aparezcan los playeros caraconos. Pero ven, ya con un par de planternas bien protegidas, la verdad, este nivel de niebla se vuelve un nivel de piscina por la noche más normal. Dos habilidades tiene este nivel, ¿eh? Dos. Se aproxima una gran horda de zombies. Voy a colocar una Zeta desesporada adelante para tratar de defender esas planternas en la segunda y quinta fila, que posiblemente va a estar muy vulnerable al ataque de los zombies, ¿eh? Y así coloco otra Zeta Miedica detrás de la planterna. No debiera alcanzar a asustarse de esa Zeta Miedica si es que el zombie se acerca a la Zeta desesporada y que debiera seguir atacando. Cuando se acerca a la planterna, tal vez ahí se oculta. Tal vez. Bien, ya tengo bastantes soles en el banco, por lo tanto voy a empezar a quitar algunas Zetas solares y colocar más poder de ataque, al menos en las filas de la piscina. Bien, todo bajo control en estos momentos, ¿eh? Todo tranquilo. Hay que estar atentos claramente cuando venga alguna sorpresita de los zombies más resistentes que vimos al inicio. Pero de resto... Estamos bien protegidos, la verdad. ¡Ajá! ¡Zombie con cajita! ¡Prenémoslo! La resistencia del zombie con cajita, creo que no lo hablé en el episodio anterior. Es bastante resistente, ¿eh? Más de un... Este más que un zombie básico, ¿no? Algo parecido... También inferior a un zombie caracono. Algo así como el zombie jinete de delfín, algo así como el zombie saltador de pérdiga. Algo así. Por lo tanto, no hay que confiarse, claramente. Porque, como les dije, avanza bastante rápido. Se aproxima una gran horda de zombies. ¡Oleada final! Y si le damos una hipnozeta, pues... ¡Bumba! La explosión le afecta a los zombies. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿no? Actúa como una peta cereza, pero para nosotros. Maravillosa jugada. Conviene mucho, muchísimo, hipnotizar a las hipnozetas. A las hipnozetas, disculpen. A las zombies con cajita. Estoy algo concentrado con el zombie all-star de arriba. Que, claro, sacrificando la... La hipnozeta para el zombie con cajita para mostrarles eso. Pues no pude hipnotizar al zombie all-star. Que, la verdad, claro, por la resistencia que tiene, conviene mucho más hipnotizarlo a él. Pero también, para despejar a algunos zombies que aparezcan en las oleadas finales. E hipnotizar a un zombie con cajita es bastante bueno también. Bastante provechoso. Bueno. Zeta Miedica es una planta que dispara bien. Bastante... O sea, a distancia, pero tiene obviamente... Su mayor problema es que es Miedica. Le tiene miedo a los zombies. Así que aquí vamos a tener otra planta tiradora. Muy parecida, por ejemplo, a un lanzaguisante. Pero que va a tener un efecto especial. Y que vamos obviamente a discutirlo y vamos a revisarlo en el siguiente episodio. Pero por el momento quedémonos con que es una planta tiradora. Que se va a encargar de eliminar a un grupo de zombies con mayor facilidad que otras plantas tiradoras. Como el lanzaguisante y la Zeta Miedica. Aquí está... De las tierras más áridas del desierto, Cactus. Tienes una nueva planta, Cactus. Dispara pinchos que revientan globos. Uy, bueno. ¿Ya me arruinó la sorpresa? Pues vamos a ver entonces de qué trata esos globos. ¿Qué globos tiene que reventar en el siguiente episodio? Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y nos vemos. ¡Gracias!